Avanza el proyecto que legaliza la prestación del servicio de transporte público en motocarros. Esta actividad se ha convertido en el sustento de miles de familias y una solución de transporte en más de 700 municipios de las zonas más apartadas del país. El proyecto restringe la operación de los llamados motocarros a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Se prestará dentro del territorio rural y urbano del respectivo municipio y en ningún caso podrán prestar el servicio de transporte intermunicipal. Estos motocarros ya funcionan, ya en el país hay una cantidad de motocarros funcionando, lo que pasa es que están funcionando por fuera de la ley a riesgo de ellos y a riesgo de las personas que transportan. La falta de reglamentación de este servicio no permite el control de las operaciones a las autoridades locales y expone la seguridad tanto del operador como de los usuarios. No queremos meternos a las ciudades, es algo que debe quedar bien claro al sistema de transporte organizado y a todos los gremios. Este transporte está enfocado a resolver la necesidad del servicio en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Para el segundo debate se adelantará una mesa técnica con diferentes agremiaciones de transportadores con el fin de consensuar un texto que permita la legalización definitiva de este sistema de transporte.